¡Suscríbete! No no sabes pensar ninguna jugada para engarzar, para salir jugando de la mitad de la cancha. Aquí se adelanta Clemente Rodríguez, se vendrá el Centro, atención con Biatri... ¡¡¡¡¡¡¡GOL!!! Con dos delanteros de punta entre los marcadores centrales, si no va la pelota por el lateral, es imposible que le llegue. Ahí llega el lateral, es clarita esta jugada, lo tira Clemente, aparece Beatriz que bien resuelve, cómo le gana a los marcadores centrales, pero la jugada es táctica, con un delantero que va por adentro, necesita el desborde para este centro posterior y aparte también este cabezazo magnífico. Es Cariñano, en consecuencia se lo lleva González, espérelo a Carrera, González, ahora sí para Carrera, que bien rompió por afuera Rafaela, Rafaela espera Cariñano libre, espera Cariñano, espera González, es Esquiavi sobre la línea cuando ya estaba batido el arquero Ustari, pero de esquina para la crema, cedido por el flaco Esquiavi, que bien la hizo González, que buen centro. De Carrera se ha salvado Boca. Así llegó la pelota, lo esperó a su compañero, llegó al desborde, metió la pelota al segundo. Y este Saks, y se adelanta Rafaela, y el centro para quién, para López, habilitado López, lo tiene Carrera, empató. Gol. Carrera que había jugado muy bien por la derecha, el equipo de Forestelo fue a buscar este empate. No pueden con esa pelota, salen por la derecha, ahí es donde lo va a buscar. Carrera mete la pelota, cabezazo, y el recién ingresado lo sorprende a Ustari, y el equipo de Atlético logra un empate. Carrera para la crema, Silva, Paredes, Somoza, levantó para Viatri, está habilitado, Viatri, ¡Gol! Lo buscó durante toda la tarde, ahí está sin marca, la está esperando, el rebote favorece, esta pelota está muy bien habilitado, e ingresa desde esa distancia, cabecea, la coloca donde él quiere, no es que le pega en la cabeza, busca, le da el efecto que corresponde, se la coloca en la franja central a este muy buen arquero. Arriba con todo, fue Juárez, de conseguir el árbitro, se viene Serrano, se viene Atlético de Rafaela, insiste Serrano, Fede González y el centro, va para López, para empatarlo, López detrás de todos, Carrera, la sacó justo a tiempo, Mordizo detrás de él, aparecía Esquiave, Sánchez, están todos habilitados, Sánchez Miño, saqué la que quemó, le quedó a Carrera, remata Fontanini, la pelota rebota, y le queda ahora la última del partido para empatarlo, ¡Ferro! ¡Ustari! ¡Ustari, enorme, le da la victoria, de esta manera, Julio Ricardo! La repiten y no entra, porque en la repetición estaba Ustari, que bien Ferro, que ha jugado un buen partido, mete el cabezazo, un final impresionante, cargado de dramatismo, ¡Era gol! Aparece Ustari, Ustari se ha quedado con este triunfo parcial de Boca, ahora final de dos tantos contra uno.